Repito de cuando en vez, aquella frase que reza, que solo se puede dar democracia allí donde quienes gobiernan le tienen miedo a los gobernados. Si tenemos lo opuesto, es decir, que los gobernados le tienen miedo a quien gobierna, entonces lo que tenemos es tiranía. Pero en esa misma línea también se puede dar que quienes gobiernan subestimen nuestra inteligencia y nos vean simplemente la cara de idiotas. Y es lo que acaba de ocurrir por lo visto con Eduardo Estrella, un político que en términos de pulcritud no podemos decir otra cosa de su trayecto. Pero entiéndase, nunca ha estado vinculado a temas de corrupción, fue ministro de Obras Públicas en los gobiernos de Joaquín Balaguer, es una persona que no se le conoce por ser ostentosa, una persona comedida. No he escuchado nunca ninguna anécdota en donde se brinda a Eduardo Estrella como un tipo avasallante, pero ahora Eduardo Estrella ha dicho algo que, caramba, es evidente que él entiende que el dominicano promedio es un imbécil, es un oligofrénico. ¿Y qué es lo que ha dicho? Que ese proyecto de ley de trata de personas será reestudiado para hacer todos los arreglos que se deban hacer en aras de garantizar la soberanía nacional. Como que si el dominicano no sabe, por aquello de ponerse chivo, pueden ver acá, pero ¿cómo es eso de que un proyecto de ley trata de personas si en República Dominicana no tenemos ese inconveniente social? Don Eduardo, el dominicano no necesita ser un experto en derecho. El dominicano no necesita leerse el Leviatán de Tomás Faust, por ejemplo. El dominicano, formado o no, o el formado y el que no está formado, lo único que va a hacer es aplicar el sentido común. Y se va a decir, aquí no tenemos problemas de trata de personas. Aquí no tenemos ninguno de los problemas que se está diciendo que se van a remediar en esa ley. Que sepa yo, que sepamos nosotros, en el único país del mundo cercano a RD, donde sí existe ese problema, es en Haití, la vecina nación. Por ende, sin ser el dominicano necesariamente genio, se va a decir, aquí lo que se está haciendo es elaborando leyes para regular al haitiano cuando migre hacia República Dominicana. Entonces, el hecho de que Eduardo Estrella, de quien, repito, no puedo decir nada absolutamente negativo de cara a su trayecto político en República Dominicana, el hecho de que él diga, se van a hacer los arreglos del lugar a ese proyecto de ley para proteger la soberanía nacional, con esa declaración, él lo que está haciendo es reafirmando que, en efecto, la soberanía nacional quedará comprometida al aprobarse ese anteproyecto de ley. Y con eso, tenemos que concluir que don Eduardo Estrella está plenamente consciente de lo que hay en juego y de lo que se pretende hacer. Léase o entiéndase que Eduardo Estrella sabe, tiene el discernimiento para leerse que aquí lo que se está haciendo a través de este proyecto de ley es precisamente erosionando la soberanía nacional. Y si lo sabe Eduardo Estrella desde luego que lo sabe entonces el poder ejecutivo que le envió el proyecto. Recordemos, y aquí voy a la parte política, recordemos que Luis Abinader se jugó el forro por Eduardo Estrella echándose a su partido en contra que no quería que Eduardo Estrella repitiese como presidente del Senado. ¿Y por qué digo eso? Lo digo porque si Eduardo Estrella hace una declaración queriendo encubrir el asunto que lo que hace es exponerlo aún más todo, aquel que se jugó la piel echándose en contra su propio partido fue quien le comunicó ¡Despáchame esto! ¿No debería entender? Esa es la parte política del asunto. Ahora, yo me voy a un aspecto social. que usted agarre y cree un marco legal que le dé derechos a los haitianos que sus propios políticos no han podido garantizarles. En otra nación, en este caso, República Dominicana, es literalmente hablando supeditar al dominicano. porque en este país, oigan lo que voy a decir ahora, esta vertiente no se ha tocado. Oigan bien esto. El hecho de que usted le garantice todo eso a un haitiano, repito, es literalmente colocarlo por encima del dominicano. ¿Y por qué? Porque acá, aunque eso en teoría el Estado se lo garantiza al dominicano, en muchos casos, oiga bien, en muchos casos, el dominicano de a pie tiene que ingeniárselas para tener eso. Por ejemplo, ese proyecto de ley le exige al Estado dominicano que tiene que buscarle empleo a esos inmigrantes independientemente de su estatus migratorio. Léase o entiéndase, llegó a República Dominicana, el Estado tiene el compromiso de buscarle un empleo. Y yo le pregunto a usted, ¿acaso usted ha visto o dígame de un dominicano que usted sepa que el gobierno central al verlo desempleado salió a buscarle un empleo? Yo le pregunto a usted. Dos, seguro médico por default. Llegó aquí, situación migratoria vulnerable, seguro médico por default, señores. Esa persona no va a tener que ir a hacer un trámite burocrático, no, el Estado irá y le dará un carnet de seguro médico. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo un dominicano va a agenciarse a tener un carnet de un plástico de seguro médico? ¿Se lo llevan a su casa? ¿Van a preguntar si lo necesitan? No. Si él no se mueve, si él no se desplaza, si no hace la debida diligencia, no tiene activo su seguro médico. Y así sucesivamente otras tantas cosas. Entonces, ahora Eduardo Estrella viene a decirme a mí que van a estudiar ese proyecto para que no comprometa la soberania nacional. don Eduardo, usted nos está viendo la cara de imbéciles y de idiotas. Si ya en sí el asunto entró mal y ya usted ha dado digamos prueba fehaciente de que sabe lo que se mueve, justo es que el dominicano no crea en su palabra, no crea en su promesa. Así como usted trató de falsear eso, lo que va a hacer es maquillar ese supuesto estudio. Pero antes de seguir, señores, quiero recordarles que la farmacia médica GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia médica GBC la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que lo te don. Con tan solo 20 pesos inviertes 20 pesos y te puedes ganar 25 millones en el agarra 4 de lote don pegando solo 4 números así como lo escuchas. Eduardo Estrella ha salido con esa perla, señores, a decirnos en nuestras propias caras que ese proyecto se va a estudiar. Ojo con eso porque a Eduardo Estrella lo conocemos como un constructor, como un ingeniero, esa es su profesión, ¿no? Pero ahora si le creemos en esta declaración veremos su transformación, su crossover de constructor a maquillista porque eso es lo que él va a hacer, él en el Senado, maquillar ese proyecto de manera que solamente leyéndolo uno sepa dónde está escondido el maquillista. Vamos a decirle no a este asunto de este proyecto de ley porque créanme, si permitimos eso, si lo permitimos, no tendrá sentido seguir viviendo en esta tierra y autoproclamarnos dominicanos porque los que vienen no están comprometidos con nuestra dominicanidad. No le dejemos esto a nuestros políticos. En otro capítulo les voy a explicar cuál es, digamos, la mentalidad colectiva que opera en el poder que hace que se den este tipo de acciones que nosotros que no estamos dentro del poder llamamos simplemente traición a la patria, dar la espalda a la nación y entregarnos a nuestros verdugos. Ramón Alburquerque acaba de hacer quizás su declaración más delicada y sensible porque ha tomado en su boca a uno de los hombres más poderosos de República Dominicana. Hasta hace poco era Porfirio López Nieto el ex dueño de Data Crédito quien vendió esa empresa para en el año 2024 cuando se lance como candidato presidencial no tener ese lastre. No me desagrade esa idea porque es una persona comprometida con digamos con lo patriótico por así decir. Pero bueno el punto es que agarró a Manuel Estrella y en uno de sus polémicos tweets ha dicho que la carretera de Santiago la moderna que es muy buena por cierto excelente trabajo de construcción se hizo ahí si eso lo hizo Manuel Estrella yo debo felicitarlo porque caramba esa carretera esa pista parece de otro país pero él dice Ramón Albuquerque que no puede ser que eso cueste los miles de millones de dólares que finalmente pagó el Estado por la misma Ramón Albuquerque es ingeniero y es muy probable que si usted le pregunta ¿por qué usted dice eso Don Ramón? él pueda dar una explicación digamos convincente y no se sorprenda a usted si teniendo a Manuel Estrella enfrente lo haga quedar como un imbécil a Manuel Estrella porque el ingeniero hay que reconocer que sabe y es un erudito entonces pero yo me voy no al ámbito del conocimiento sino del juego de poder que él agarre la figura de Manuel Estrella y lo meta en el saco de los empresarios corruptos en el sentido de que sobrevalúan obras me pregunto caramba Don Ramón está plenamente consciente de que él no llegará a la presidencia en el año 2024 y ha decidido desde ya quemar las naves porque dígame usted políticamente ¿qué le aporta esa declaración a Ramón Albuquerque? lo que hace con ella es ganarse un enemigo yo no estoy aquí defendiendo a Manuel Estrella repito estoy viendo esto simplemente desde el juego de poder y me digo me cuestiono ¿será que él está consciente de que no será candidato perdón presidente porque él está haciendo sus amarres para ser candidato por un partido minoritario pero entonces se enfrenta a Manuel Estrella y se lo gana digamos de yo no sé si decir enemigo pero si de receloso aunque también en política se dice que si fulano está tibio y no te apoya no lo veas como un aliado sino como un enemigo consumado o un enemigo potencial procede entonces a elaborar una estrategia en la cual tú le entres a ese que está digamos inerte a ese que está digamos en un punto transitorio que ni sí ni no éntrale porque si no te apoyas tu enemigo en política también existe ese paradigma esa forma de ver las cosas y de repente pudiera ser que el ingeniero Ramón Albuquerque digamos se fue por ahí pero también ojo con esto ojo con esto él ha de saber imagino yo que Luis Abinader le exigió a Manuel Estrella que esté con él o con Leonel pero que no puede estar ni con Dios ni con el diablo o con ambos a la vez que tiene que elegir entre Leonel y él y él entonces si es así ¿qué es lo que está buscando Ramón Albuquerque atacando justamente después de eso a Manuel Estrella? tenemos que ver las cosas más en esa línea antes que desde el punto de vista de lo moral recordemos que lo moral lo único que tiene que ver es con el sentido del deber en función de tu conducta es decir lo moral te lleva a ti a comprender que el ejercicio de tu libre albedrío no puede darse desconectado de las repercusiones de tus acciones entonces vámonos aquí al juego de poder vámonos a lo político en donde la moral opera en un sentido inverso Ramón Albuquerque le declara la guerra a Manuel Estrella ¿qué puede salir de esto? apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces